Y hoy quisiera tocar la canción La Rueda del Amor, interpretada por Tony Landa. La Rueda del Amor es como un sueño de color, un sueño que hoy empiezas a vivir. Como una soma de brisa, de acariciente amor, perdiste la inocencia sin saber que ya llegó. Haciste a mí tus juegos que olvidaste en un rincón, ha crecido el fuego del amor. La verdad, que las cosas que he guardado para ti, son las cosas que nadie te hará construir. El amor fue al amanecimiento de ti. Oh, mi hija, de la Rueda del Amor, nunca sabrá, si es posible conseguir mi vida, con la Rueda del Amor, nunca sabrá. Oh, mi hija, de la Rueda del Amor, nunca sabrá, si es posible conseguir mi vida, con la Rueda del Amor. La Rueda del Amor, nunca sabrá, si es posible conseguir mi vida, con la Rueda del Amor. La Rueda del Amor, nunca sabrá, si es posible conseguir mi vida, con la Rueda del Amor. La Rueda del Amor, nunca sabrá, si es posible conseguir mi vida, con la Rueda del Amor. Nunca sabrá, si es posible conseguir mi vida, con la Rueda del Amor. Nunca sabrá, nunca sabrá, nunca sabrá. Nunca sabrá, nunca sabrá. Nunca sabrá, nunca sabrá, nunca sabrá.